¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa La Voz de la Academia. Estamos en directo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su campus central en la capital del país. Para todos ustedes, llevándole temas de importancia nacional como temas de importancia para nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer hablábamos con el Director de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica de nuestra Universidad, el Dr. Ricardo Matamoros, sobre el trabajo que se ha estado realizando en la Universidad para que ahora sea tomada en cuenta en rankings de gran importancia, como es el ranking Quakarelli-Simons o el QS, que coloca a la Universidad como una de las mejores de Latinoamérica. Y es algo que a nosotros nos llena de orgullo, pues formamos parte de la máxima casa de estudios del país, aparte de que también nos ha formado en nuestras carreras. Y hablábamos también del tema de la investigación científica y el aporte significativo que hace la investigación científica para que estos rankings internacionales conozcan, o mejor dicho, nos impulsen y nos ayuden a colocarnos como dentro de esas mejores universidades. Pues hoy queremos hablar sobre este tema, sobre la investigación científica, sobre esos trabajos que la Universidad ha venido realizando con mucho esfuerzo, debido a que el tema económico es muy importante para que se puedan llevar a cabo estos trabajos. Hoy está con nosotros el ingeniero Manuel Rodríguez, él es el director del Instituto de Ciencias de la Tierra, adscrito a la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad. Es un placer que esté con nosotros, bienvenido maestro a este su espacio. Muchas gracias Franz, siempre un placer acompañarlos y pues con el mismo entusiasmo de compartir con toda la audiencia y hablar sobre estos temas que nos apasionan, la investigación científica y todo el quehacer universitario. Con el ingeniero hablábamos de que, bueno, hemos hecho un montón de programas relacionados a los trabajos que realiza el Instituto de Ciencias de la Tierra, y bueno, y hemos andado por muchos lugares, doctor, y nos estábamos acordando incluso que estuvimos allá por donde hubo este derrumbe, en Manchengues, ¿verdad? En la zona de la colonia Izaguirre, hace deslizamiento grande, hace dos años, y hicimos el programa justo a la parte donde estaba el deslizamiento activo, lluvia. Y aquí en la universidad hemos andado por todos lados también, doctor. Bien, hemos visitado la estación meteorológica, todos los espacios de investigación, así que es importante, ¿verdad?, que se vea el trabajo que hace la universidad fuera de las aulas. Y yo le agradezco que siempre que hemos buscado de su conocimiento para transmitirlo a través de estos espacios, usted siempre ha estado ahí. Muchísimas gracias por eso, doctor. Un placer. Cuéntenos un poco sobre el tema de la investigación científica y la importancia que tiene en las universidades. Ayer el doctor Matamoros decía, las universidades se han encargado del tema de investigación científica, que al final termina gratuita, pues, porque muchos laboratorios trabajan en investigaciones, pero estos, al final de cuentas, ellos venden esas patentes o las desarrollan y las comercializan, doctor. Sí, sí. Creo que, bueno, nosotros desde un instituto de investigación como tal, verá esta estructura que la universidad tuvo bien crear y esos espacios facilitar toda esta labor para los docentes, para no solo quedarse con lo clásico de dar clase en un aula y que, pues, no haya esa experiencia. Desde el instituto, pues, tenemos ese desarrollo de lo que es en ciencias de la tierra, meteorología, temas de agua, temas de geofísica, geología, sismología, el tema de cambio climático. Y, pues, tratamos de verlo desde la naturaleza en las ciencias, que muy difícilmente vamos a hacer esas investigaciones en un laboratorio, en un espacio dentro de la universidad, sino que nuestro objeto de estudio es el campo, hay que estar fuera. Entonces, un poco borrar esa idea de investigación y se imagina un científico en un laboratorio con una bata y que eso es todo lo que es investigación, ¿verdad? Sino que hay mucho más allá, ¿verdad? Todo eso y cosas de investigación de problemas nacionales, ¿verdad? Que es mucho de lo que nosotros nos enfocamos, el tema de meteorología, cómo nos va a afectar. Estábamos hablando de la lluvia reciente el día de hoy y los pronósticos, lo que muestra en la zona del Caribe, Estados Unidos. Todo eso, ¿verdad? Son problemas directos de importancia del día a día. El tema agua, que es otro fuerte del instituto. El agua, bien, sabemos la escasez en Tegucigalpa, problemas de calidad de agua por todos lados. Entonces, todo eso involucra el objeto de estudio. Y ya la investigación científica es ponerle ya un poco más de la parte de los números científicos, era más formal. Y eso es donde, vamos, cómo apoya a todo el quehacer de la universidad. Pues con eso, mencionaba cosas como patentes, ese tipo de temas. Todos los servicios que da el personal dentro del instituto hacia el país. Por ejemplo, COPECO, cuando viene un huracán, no tienen suficientes especialistas, recurren a todos los especialistas de meteorología de la universidad. Ese apoyo que se da, esas consultorías, que si contratara a un experto fuera del país o fuera de la universidad, sería costo en dólares y todo, ¿verdad? O sea, todo eso apoya a la universidad. Y con estas investigaciones se abre un abanico más grande, ¿verdad? De colaboraciones internacionales, parte de lo que se toma en cuenta en estos rangos, no solamente es como cuántas publicaciones, sino para la universidad y los investigadores participan de redes de investigación. No es un trabajo que solamente interesa localmente, sino que si somos parte de una red centroamericana, iberoamericana o mundial, significa que están participando en investigaciones de interés a nivel nacional, ¿verdad? Es una cosa como el cambio climático, que vemos todo el país, todo el mundo entero de ese problema. Se está trabajando con redes de ese tipo y eso también le da, levanta a la universidad, ¿verdad? En el ranking, con qué redes se está trabajando, con qué otras universidades se colabora, de dónde son esos otros investigadores de esas redes, que también tiene que ver, ¿verdad? Ya no solamente, pues, trabajamos aquí los investigadores del instituto, de la universidad, del país, sino colaboramos día a día con investigadores de Centroamérica, del Caribe, Estados Unidos, Europa, Suramérica, por todos lados, ¿verdad? Todo eso es un montón de cosas que se toman en cuenta en estos rankings, que dependen de una cosa que le llamamos simplemente investigación científica. No todo se logra por accidente, como la penicilina, doctor. Sí, ¿verdad? Esos golpes, pero... Ya quisiera, ¿verdad? Ya quisiera, pero igual hay que esa suerte ahí es de estar, tener ese golpe de suerte, pero hay que estar preparado, ¿verdad? El laboratorio tenía todos los requerimientos técnicos necesarios, la persona que observó eso tenía el conocimiento, hasta esas cosas, ¿verdad? Esos golpes de suerte, en verdad no son tan de suerte, sino que hay que estar preparados. Doctor, ¿cómo hace una institución como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para poder elegir los proyectos de investigación adecuados, porque, o sea, no todos aquellos proyectos pueden llegar a tener el impacto que se busca en la sociedad, en la universidad, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande? ¿Cómo se hace en esos procesos? Bueno, ya la universidad tiene unas normas de hace algún tiempo, y entiendo que ahora se están tratando de actualizar, sobre los ejes principales, los ejes temáticos de investigación, ya definidos, que también, a su vez, van basados o tomando en cuenta el plan de nación. Estamos en el país, el presupuesto también es del Estado, entonces lo lógico sería apoyar al plan que tiene el gobierno, ¿verdad? Pasado a futuro. Entonces, de esos ejes, la universidad también se monta en eso, y usualmente, pues hay prioridades para esos temas. Que, pues al final van a tratar de resolver problemas del país, del día a día, pero que también no hay que dejar de fuera la parte de la ciencia básica, porque a veces tenemos descubrimientos o teorías que se dan, que vamos a ver el resultado proyectado a 100 años, cosas como la física, la mecánica cuántica, que es toda esa teoría que fueron 100, 150 años después, en que empezamos a ver desarrollo de los microprocesadores, computadoras y todo eso que involucra, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese balance, obviamente, aportar algo que se vea rápido a resolver problemas del país, todas las áreas, la ciencia tiene mucho potencial para hacer eso, pero no dejar de fuera también esa parte de la ciencia básica, que es importante, ¿verdad? No se puede poner o limitar a lo que dé resultado en dos meses, cuando hay que dar un experimento que dure un año, dos años, para que tenga el formalismo matemático, porque tampoco se puede hacer estadística con poca información. La Facultad de Ciencias ha sido la facultad que más ha aportado en este proceso de investigar y, obviamente, ha sido quien más ha contribuido a que ahora la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sea tomada en cuenta de esta forma en un ranking como QS. Correcto, sí. Recientemente, hace unas par de semanas, hubo un reconocimiento de parte de la Dirección de Investigación Científica, y justamente ahí se dieron esos números de los aportes en publicaciones, en lo que se llama Scopus, que es, pues, de alguna forma, revistas que cumplen con ciertos criterios de la parte científica, y, entonces, cuántos investigadores de la Universidad han publicado en revistas que están indexadas en ese Scopus. Y, pues, sí, la Facultad de Ciencias obtuvo el mayor número, o sea, mayor cantidad de publicaciones y mayor cantidad de investigadores. Lo cual, pues, no nos sorprende, es la naturaleza, ¿verdad?, de todos, diría yo, de la mayoría, o casi todos los profesores de que estamos en área de ciencias, de eso, de no quedarnos simplemente en el aula, sino siempre ese interés, esa curiosidad natural de seguir investigando, y eso es lo que da, pues, que estén esos números. ¿Va bien? Y también eso, pues, sirve para que, de respaldo, ¿verdad?, que, pues, inversión, eso con una pequeña inversión de investigación, que estuvo limitada hace algunos años, con un poco más de inversión, esto se podría multiplicar o exponencialmente, ¿verdad? Que, pues, y eso es una de las intenciones de no quedarnos en este, pues, específicamente en el QS, ese rango que estamos, ¿verdad?, sino que si queremos seguir escalando, la manera que va a hacer es buscar quiénes son los que están produciendo más y a los primeros que deberían de seguirse impulsando. No, y ya lo dijo el rector, o sea, se reunió con el director de investigación, científica, con decanos, que quiere más investigación, quiere más trabajos, porque entiendo que va a haber más presupuesto para la investigación científica. Sí, sí, eso, en conversaciones con el director Matamoros, que es también una persona que viene de un instituto de investigación, ya tiene esa naturaleza, ¿verdad?, la investigación a día a día, entonces, ha habido un apoyo para los institutos, y, pues, eso mismo se ha mencionado, ¿verdad?, el interés desde la rectoría de apoyar el tema de la investigación, presupuesto que se va a priorizar para estas líneas de investigación, y también, pues, priorizando en los que dan resultados, ¿verdad?, los que están produciendo. ¿Cuántos trabajos maneja usted, cuántos trabajos presentó la Facultad de Ciencias? Creo que andaba por ahí del orden de 40, 45, fueron los investigadores, y algunos de ellos, pues, tenían más de 4 o 5 publicaciones, creo que al menos hubo uno más arriba de 10, 20 publicaciones, el instituto, uno que estaba en el rango de 1 a 5 publicaciones en Scopus, y, pues, otros que tuvieron al menos una publicación de 1 a 2 publicaciones en Scopus. Entonces, al menos investigadores, entre ese rango, 40 a 50, y publicaciones serán más de 100. ¿Y el instituto, cómo va en este trabajo? Pues, bien, también estamos, de nuevo, la naturaleza nuestra, el instituto, lo que tiene, y también que dentro del instituto, o como parte del instituto, el apoyo a programas de posgrado, y programas de la maestría que tenemos, que trabajamos de la mano, la maestría en recursos hídricos, el tema agua, y la maestría en gestión de riesgo, pues, también, ¿verdad?, como muchos de los docentes, o la mayoría son profesores del instituto, ya llevan eso en las cátedras de los estudiantes, formarlos desde las primeras clases a investigar, de que cualquier congreso que haya, deben de presentar un póster, hacer una ponencia, que no tengan ese miedo, y estar haciendo las publicaciones, ¿verdad?, no solamente quedarse con la tesis como publicación, sino, pues, hacer muchas más publicaciones. Entonces, eso también nos ha ayudado a subir los números, ¿verdad?, los docentes como asesores de tesis, más toda esa investigación, que va con el apoyo del instituto, el uso de equipos, de los laboratorios, y yo creo que esa sinergia es muy importante, ¿verdad?, la investigación con posgrados, no pueden verse separados, porque eso es la naturaleza, los estudiantes en todas las universidades del mundo son los que hacen las investigaciones, ¿verdad?, los docentes, en verdad, están para guiarlos, apoyarlos, conseguirles fondos, pero todo ese trabajo debe estar concentrado en ellos. Doctor, ¿y cómo es la recepción del estudiante universitario, del estudiante de nuestra alma mater, al momento de investigar? ¿Hay esa apertura? ¿Les gusta mucho? ¿O hay esa... colocan esa barrera para no poder, para no desarrollar estas investigaciones? ¿Cómo los analiza usted? Creo que todavía falta un poco más de, tal vez, incluirlo en todos los cursos, o desde el principio, no esperar a que lleven un seminario de investigación para que comiencen a investigar y, pues, de alguna manera, que formalmente en los programas se incluya como un eje transversal la investigación, ¿verdad?, que no tienen que pensar en investigaciones que van a cambiar el mundo, sino desde una pequeña... las primeras clases, una investigación puntual, pequeña, cumplir con el método científico. En nuestras áreas, digamos, ciencias de la tierra y las carreras en las que está involucrada, no solamente los posgrados, porque también apoyamos a la carrera de geología, la licenciatura en geología, la licenciatura en física. Me he dado cuenta que profesores que están investigando son los que más fomentan en los estudiantes ese tema de investigación, ¿verdad?, lo que le mencionaba, ¿verdad?, de no limitarse a un libro de texto y las tareas de ahí, sino investigaciones, qué más puede hacer. Y en mis cursos, por ejemplo, con los estudiantes que yo he tenido, he visto una recepción que me había muy interesado, ¿verdad?, porque a veces son cosas que nunca se les hubiera ocurrido, que no sabían que se podía hacer, llevar y dar la apertura a mostrar equipo con el que cuenta el instituto, las investigaciones que están haciendo. Y ya hemos tenido casos de estudiantes físicas que dan ese brinco, consiguen asesores internacionales y ya están ubicados haciendo doctorados y postdoctorados en otros lugares de TOC. Qué bueno fuera que el estudiante exigiera al catedrático, ¿no?, en estos temas de investigación, porque eso daría a conocer mucho ese gusanito que va despertando en el estudiante, el dedicarse a estas líneas, a estas ramas tan importantes como la física. La universidad siento yo muchas veces lo que le ha faltado es cómo publicar o por lo menos que nosotros como medios de comunicación nos demos cuenta de trabajos que realizan, porque hasta hace poco alguien de la Facultad de Ciencias nos comentaba que han desarrollado apps que son muy importantes, pero no se les ha dado esa publicación adecuada, ¿no?, que debería de hacerse a través de los medios que tiene la universidad. Sí, sí, creo que ahí, digamos, de alguna forma fallamos en esa parte de la divulgación, ¿verdad? A veces se queda muy encerrado en un círculo, pero creo que recientemente ya se ha estado impulsando, bueno, tenemos ya, de verdad, este contacto y estos espacios, el espacio de la universidad de presencia universitaria y algunos otros espacios que se han creado. Las mismas redes sociales de cada unidad. Las redes sociales, correcto, de cada unidad y también, ¿verdad?, a nosotros nos gusta que más gente se entere de lo que hacemos, a veces no está esa forma de hacerlo, pero sí, estamos, en ese proceso, se está trabajando, sé que la Facultad de Ciencias en una estrategia de esa divulgación, ¿verdad?, ya se está tomando en cuenta y que las redes sean más activas hacia divulgar cualquier cosa que se haga, no solo eventos macro, sino desde pequeñas actividades del día a día, que no sabemos qué es lo que va a ser la chispa en algún estudiante y que se va a acercar y va a iniciar su camino hacia la ciencia. No, yo creo que nosotros como medio de comunicación de una universidad también debemos de involucrarnos en el tema de investigación. Vamos a hacer una pausa, al retornar vamos a hablar sobre esta relación de la investigación con el tema económico. No es fácil ponerse a investigar en un país como Honduras cuando los recursos son tan limitados. Ya el señor rector hablaba que hay una gran cantidad de dinero que no se le está entregando a la universidad y esto limita aún más que se desarrollen los procesos de investigación. Y aún así, vemos a mucha gente exigiendo que deberíamos de estar entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica cuando tienen presupuestos pero exageradamente altos porque mucho investigador trabaja con su propio dinero, con su propio recurso, se mueve en su vehículo, si le toca ir fuera de la ciudad le toca hacerlo con comprar su comida, todo con sus propios fondos. Entonces, eso desanima a muchos a poder llevar a cabo trabajos de investigación. Hacemos esta pausa, al retornar seguiremos hablando sobre el trabajo de investigación como punta de lanza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya volvemos. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos JUDUCA Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. JUDUCA, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNAH les esperan con los brazos abiertos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente. Gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras o UNTAH, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos a través de UTV, el canal universitario de la cultura, completamente en directo desde la máxima casa de estudios del país en su campus de Tegucigalpa. Estamos hablando sobre la investigación científica como punta de lanza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este tema económico es bien complicado, ¿no, doctor? Y yo creo que es como la barrera más grande a vencer cuando se trata de investigar porque yo sé que la universidad tiene buenos investigadores. Bueno, tenemos gente que ha salido de esta universidad y ahora son referentes internacionales. Hay dos mujeres que fueron importantísimas, claves en el tema relacionado a COVID-19 y que fueron reconocidas a nivel internacional por su trabajo y salieron de esta universidad, doctor. Sí, sí, es un tema delicado, ¿verdad? y yo he escuchado tal vez a algunos de los detractores de celebrar esta oposición en el ranking porque muchos investigadores que dicen que están saludando y que los mismos investigadores son con sus recursos propios que han hecho las publicaciones, muchas veces decíamos ponen su propio dinero para su propia computadora, vehículos, si hay que salir, llevar a algún ayudante, pagar, todos esos temas. Sí, ¿verdad? Eso es complicado, el presupuesto de la universidad no es completo lo que se debería según la constitución, desde ahí ya tenemos esa deficiencia, pero considero que en este momento la dirección de investigación ya puso a concurso de este año que ya no se hacía de hace varios años el tema de becas de investigación que ya es un apoyo, becas concursables en que los profesores y estudiantes inclusive de grados y de grado pueden optar a becas para financiarse su proyecto. También está el tema del financiamiento exterior que mucho en el Instituto de Ciencias de la Tierra hemos utilizado con la cooperación internacional en proyectos, conseguir fondos para que de esa manera se puedan financiar muchas de las investigaciones. creo que hay una línea muy delgada entre no voy a hacer nada porque no me dan dinero pero si hay forma de conseguirlo o si hago y consigo yo por mi cuenta entonces no me van a dar la universidad porque dice pues ellos ya tienen para que conseguen más entonces está pero sé que manera al final los investigadores si tienen la gana de investigar siempre se buscan las maneras y limitantes y todo eso pero pues al final vemos esos casos de los investigadores verdad lo ideal el caso de lo que mencionaba era gente que ha salido fuera la doctora Botazzi fallecillos lo ideal sería que no fueran de acá verdad tener una política un fomento para que darle las condiciones aquí el mismo departamento de física nuestro profesor está ahora director de un centro de investigación de radiaciones en Canadá que pues regresó y no encontró las condiciones ni siquiera el tema de reclasificaciones y problemas internos verdad y le ofrecieron un montón de dólares y pues es difícil negarse verdad pensando ya en la familia entonces ese tipo de cosas son las que a futuro ya medio corto se debería ver de qué manera muchos estudiantes de la licenciatura física que se están ubicando en universidades top ya Estados Unidos México Europa Australia y no están regresando porque que condiciones están esa fuga de cerebros es algo que hay que tomarlo en cuenta verdad pero pues aquí es siempre vamos a encontrar la manera de poder financiarnos verdad esa idea del financiamiento externo que mucha gente no se acerca porque no sabe no es que a mí no me van a dar porque ya te conocen pero que si hay manera verdad y pues no no dejar eso que sea la excusa para no hacer la investigación yo recuerdo de la ingeniera Jenny Carías creo que se llama ella que también se fue hacia hacia Canadá que en su momento fue nombrada la Zuckerberg latinoamericana ella desarrolló un programa para la persona para personas sordomudas que fue una novedad ese ese trabajo y sin embargo no encontró el apoyo que ella necesitaba para poder seguir desarrollándose yo creo que en esos casos es más que necesario ese apoyo económico y hacerle esa conciencia al mismo gobierno de que deben de trabajar en el tema de investigación no solamente en el tema de ayuda social que es buena pero que no debe descuidarse el tema relacionado a la investigación científica recuerdo también que el doctor Matamoros ayer nos decía cuando vienen estos recortes presupuestarios lo primero que salen a recortar es los programas de investigación y creo que ahí estamos errando de manera drástica definitivamente es más también en la forma de conseguir de que se pasen más recursos a la universidad desde mi punto de vista no debería ser que vamos a abrir más secciones para más alumnos sino más bien que tenemos todos estos programas de investigación que desde la facultad de ciencia hemos trabajado en varios proyectos y cosas que se puedan hacer no solo en Teucigalpa sino en los diferentes campus según las carreras que hay y los temas de interés por ejemplo un centro el campus Solancho que recientemente se inauguró un edificio ya se hablaba con la gente local qué tipo de proyectos son los que impactarían en la sociedad y qué cosas podrían hacer entonces más bien vender como esa inversión porque no es gasto era inversión en investigación podríamos estar resolviendo todos estos problemas que tienen aquí localmente y es únicamente a través de la investigación no va a ser contratar y estar invirtiendo en algo si nosotros aquí hacemos una innovación una patente algo que va a facilitarlo como el caso de la ingeniera Caría esas cuestiones de sistemas las apps que están tan de moda a ver a cuánto se podría estar desarrollando y con un poco de inversión que al final ni siquiera es porcentaje considerable ¿verdad? se pueden obtener muchos resultados y creo que esa es la manera de poder vender ¿verdad? necesitamos más recursos para más investigación porque con esta investigación vamos a resolver estos y estos problemas Sí, yo creo que se debe de pensar de esa manera más futurista en el tema de investigación pero ¿cuáles son los pasos doctor que se siguen cuando se decide investigar? ¿cómo inicia y cuáles son los pasos a seguir con el mismo? Pues que la naturaleza científica de esa investigación es una curiosidad que creo que ya se trae ¿verdad? Nace con una idea Nace uno ¿verdad? con esa curiosidad y dependiendo en cada área ¿verdad? nosotros área de ciencias de la tierra la gente que investiga en el área de la salud esa curiosidad ¿verdad? de ¿por qué se produce esto? ¿qué pasa esto? ¿una enfermedad que se da? ¿cómo va? esa idea y de eso pues comienzan a generarse los proyectos ¿verdad? ¿cómo podría hacerlo? este problema ¿cómo se podría resolver? y ahí empieza a plantearse ¿verdad? ¿puedo resolverlo con el equipo que tengo localmente? ¿qué necesitaría? entonces ¿qué tipo de recursos voy a necesitar? ¿o qué tipo de especialistas necesito? ya difícilmente como sucedía hace varios siglos que esa figura de un inventor ¿verdad? que era a los Leonardo da Vinci pintaba inventaba todo una sola persona ya es muy difícil pero ahora hay que pensar en equipos de trabajo un especialista en ciencia un especialista en manejo de datos de ciencia de datos de cómputo si voy a relacionarme con algo de ciencias de la salud de química todo tiene que verse desde una perspectiva de grupo ¿verdad? redes de trabajo y ese sería como otro paso ¿verdad? no quedarse uno con solo uno de esa idea sino empezar a explorar ¿verdad? ahora hay mucha facilidad para empezar a ver artículos fuera del país acceso a revistas de investigación fuera del país la biblioteca misma aquí en la universidad tenía acceso a bibliotecas electrónicas que muchas veces no se enteran los estudiantes ni docentes pero que hay acceso entonces ese sería lo siguiente ¿qué más está haciendo? ¿con qué más puedo colaborar? y ahí va creciendo ¿verdad? esas redes nuevas ideas asistir en los congresos a veces si no uno va a presentar a un congreso pero solamente asistir ves las cosas que están haciendo universidades de primer mundo ya le abre a uno un panorama una nueva visión y que pueda traer esas ideas aquí y pues seguir desarrollando ¿no es barato doctor? no es barato definitivamente que no ¿verdad? pero digo para empezar hay maneras sencillas ¿verdad? simplemente ¿qué me interesa? bueno puedo ver en la universidad ¿qué persona está investigando eso que me interesa? entonces llegar al cubículo del profesor y consultarle ¿qué está haciendo? puedo participar en laboratorio en el experimento en su proyecto desde ahí tan básico como eso puede comenzar ¿verdad? después si le va interesando puede buscar las maneras de financiarse cómo formar parte de otros proyectos más grandes o en otras áreas y por ahí se puede comenzar ¿verdad? que está limitante del dinero creo que no debería ser para comenzar al menos después ya va a ir viendo y pues es parte de resolver el problema ir viendo cómo se obtiene en ese caso fondos y siempre hay alguien que le ayude ¿no? siempre hay alguien que lo vaya dirigiendo siempre hay alguien que por ejemplo en la universidad un alumno un estudiante quiere investigar obviamente se acerca al maestro indicado como usted lo señalaba a las personas indicadas y puede ir desarrollando poco a poco y conociendo ese camino porque ese es un camino arduo que hay que recorrer que le toca moverse de espacios le toca consultar libros le toca hacer experimentos o sea para poder llegar a la conclusión en un tema ¿no? sí, sí definitivamente por vista de un estudiante de pregrado acercarse a un profesor que está en esas líneas capaz no es eso en verdad lo que le interesaba pero ya al ver qué es lo que se hace él mismo le puede decir no más bien te deberías de orientar por esta otra línea a ese nivel a niveles de los posgrados que ya pues tienen un poco más claro ¿verdad? que los posgrados son más especializados he visto más eso y muchos estudiantes de los posgrados de las clases que yo he dado desde los primeros cursos ya mire que me interesa mucho para mi tesis este tema cree que me puede ayudar ya tengo un asesor principal pero podría ser un coasesor o asistirme con estas técnicas estos programas esa es una manera ¿verdad? de avanzar mucho era lo que le iba a costar leyendo muchos meses semanas con una charla y que un profesor que la mayoría siempre estamos abiertos a colaborar pues se ahorran un buen tiempo sí eso es eso es bien bien interesante y yo creo que hay que animar al estudiante ¿no? hay que animarlo y hay que decirle bueno la universidad tiene las puertas abiertas y más ahora que se habla de ampliar el presupuesto que se habla de dar mayor espacio al tema de investigación sí, sí correcto lo mismo que mencionaba para vender ese incremento de presupuesto hacia esto ¿verdad? no está eso que digo de alguien que llega y me consulta a mí pero una cosa muy personal ¿verdad? pero no hay como una política institucional digamos de dirección de posgrados de como asesor como tal la figura de un asesor de tesis o un asesor de las tesis de pregado por ejemplo ¿verdad? muchos casos esos son problemas que estudiantes no encuentran quien los asesore porque el profesor no tiene tiempo ya está todo a su carga asignada en clases y no existe como asignar esa carga como asesoría de investigación creo que los profesores investigadores necesitan ese tiempo ¿verdad? espacio libre para que la creatividad se pueda dar ¿verdad? si está la agenda ocupada toda la jornada pues muy difícilmente va a poderse generar nuevas cosas ¿verdad? esa política también se necesita revisar cambiar que figura un espacio simplemente abierto para que lleguen estudiantes consulta un espacio para conversatorios de dos tres cuatro alumnos sobre un tema para que de ahí puedan salir esos mismos principios de proyectos digamos la universidad ¿qué tanta apertura tiene con con otros países con organismos que apoyan la investigación como COICA por ejemplo la misma la cooperación japonesa ¿qué tanta apertura tiene la universidad? ¿qué tanto prestigio tiene ante estas instituciones la universidad? yo creo que más que apertura es esa parte del prestigio y que muchas veces no le sacamos el provecho que debemos porque esta es la mejor universidad del país ahí están los rankings que soportan no solo es que nosotros lo decimos porque estamos aquí sino que es cierto no es que solo nos creemos no es que solo nos creemos ¿verdad? en el case time entonces la cooperación internacional busca pues eso socios en el país ¿verdad? entonces de buscar a una universidad que es referente en estos temas pues obviamente va a ser la primera opción y muchas veces como decía no se busca esa cooperación esa colaboración porque no se sabe y a veces la cooperación tiene más confianza digamos en trabajar a que por ejemplo trabajar con agencias de gobierno que nos guste o no lastimosamente son que puestos pasajeros cambian con la política terminan los cuatro años y se va la gente y el proyecto queda votado en cambio a la universidad es otra visión diferente ¿verdad? aquí no hay esas rotaciones es más orientado hacia la parte científica entonces la universidad está muy bien vista muy bien posicionada y no solamente en ciencias en otras muchas facultades colaboraciones con cooperaciones que mencionaba cooperación japonesa cooperación alemana cooperación española ha apoyado bastante aquí recientemente el instituto hubo una cooperación una colaboración con la cooperación alemana en el distrito central en la que participaron si no mal recuerdo cuatro facultades simultáneamente simultáneamente ciencias espaciales humanidades ingeniería y nosotros en ciencias o sea a ese nivel ¿verdad? es un proyecto grande que pues la cooperación pone su confianza en la universidad y no solo en un espacio sino todas las facultades y todos los espacios Coica recuerdo yo que hasta hace unos meses hablábamos con con ellos con unas representantes que venían de la cooperación coreana con el mismo director de investigación científica y hablaban de una buena inversión en varios años en ese tema aquí en la universidad y yo creo que forma parte de ese prestigio que la universidad ha ido desarrollando con los años y que en estos últimos años ha sido aún mucho más eficiente el trabajo en ese tema sí, sí definitivamente la universidad como tal y muchos de los investigadores que aquí pues hablábamos de los reconocimientos que se dieron investigadores tanto en facultades de ciencias como en las otras facultades de las publicaciones ellos también ven eso personas que están haciendo publicaciones en este tema eso también es un respaldo que no solamente es la institución como tal sino que hay personas que van a ser capaces de llevar los proyectos un grupo de personas en esta área que a las que se puede dar el trabajo y que ellos van a llevar a desarrollo esto entonces miro que a futuro cercano vamos a poder seguir expandiendo esto ¿verdad? abrir esas puertas ese debería ser un camino esa visión desde la universidad tenemos la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales ¿verdad? que deberían pues haciendo tocando todas esas puertas para todos los que tengan interés en todas las áreas que hay en la universidad viendo qué está haciendo la cooperación coreana en este caso verá cuáles son sus temas principales de apoyo que tienen ahora la cooperación japonesa italiana qué es lo que están interesados seguramente va a encontrar en la universidad alguien que está interesado en esos temas que se puede apoyar y ahí tiene que ver mucho el prestigio de la universidad tiene que ver su gobernabilidad tiene que ver mucho la seriedad con la que las autoridades abordan los temas en este caso de investigación tiene que ver esa imagen que la universidad proyecta a nivel nacional y a nivel internacional correcto todo eso no solamente investigación por ejemplo los procesos ya no tan reciente ¿verdad? la creación de la fundación de la funda UNA que es para el manejo de los fondos eso también ¿verdad? miran de una manera transparente cómo se manejan los fondos los informes que se presentan que se lleva a la par creo que eso es algo que se tiene que seguir apoyando desde la universidad ¿verdad? ese tipo de estructuras y la fundación ha servido de mucho para mucha cooperación pueda canalizarse a través de ellos en proyectos y las otras las otras las instancias como decía la parte de relaciones internacionales ¿verdad? esa parte de promoción la parte formal que se requiera para pues abrirnos el camino a los investigadores y que pues podamos aprovecharlo así es vamos a hacer una nueva pausa al retornar vamos a hablar un poco del trabajo que el doctor ha estado realizando él como director del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra su experiencia trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras este reconocimiento que recibió recientemente de parte de Scopus como uno de los investigadores más importantes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya regresamos porque sos el protagonista de esta nueva historia estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones la UNA te espera a partir de la gestión liderada por el doctor Odir Aarón Fernández Flores la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio bajo el lema UNA nueva historia misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI que contempla siete dimensiones desarrollo académico investigación vinculación desarrollo estudiantil gobernabilidad universitaria gestión administrativa y académica y gestión del sistema de educación superior somos UNA UNA nueva historia nuevamente Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos JUDUCA Honduras 2025 el mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas ajedrez atletismo baloncesto fútbol fútbol sala karate do natación te cuando tenis de mesa voleibol y como país anfitrión incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición entrada libre y gratuita a todas las competencias JUDUCA Honduras 2025 Tegucigalpa Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos gracias por continuar con nosotros a través de UTV el canal universitario de la cultura estamos hablando sobre el tema de la investigación científica en la universidad nacional autónoma de Honduras el ingeniero Manuel Rodríguez pues es uno de los investigadores que nuestra universidad tiene como ha sido su experiencia doctor cuáles han sido esos obstáculos en los cuales usted ha encontrado y que de una forma u otra han sido un aprendizaje en este camino de la investigación científica bien bueno el tema de investigación que es en parte de geofísica he trabajado el tema de la parte de las nasas sísmicas de sismos que es lo que estamos trabajando recientemente y la parte que tiene que ver con tectónica de placas todo asociado a riesgo sísmico sabemos Centroamérica está en una de las zonas de mayor actividad sísmica afortunadamente donde estamos ubicados Honduras estamos lejos de las zonas de terremotos grandes la fuente de terremotos grandes pero pues a los que tendrán memoria todavía del sismo del 2009 el sismo de Roatán que se sintió por todo el país y pues daños por toda la costa norte entonces son temas que interesan y pues mi experiencia en este trabajo desde que era estudiante el tema de investigación de la de tesis y se miraban los primeros problemas era que pues no habían datos no habían estaciones para medir nada de sismo estaciones sísmicas se hubo un intento a finales de los 90 principios de los 2000 con la cooperación noruega sueca varios docentes muchos de los profesores que me dieron clases a mi fueron formados en esos países por esa cooperación y pues se cortó y quedó eso abandonado a nivel de país no solamente universidad ni que era COPECO recientemente pues nosotros muy interesados con eso relaciones con Senado COPECO que hemos estado poniendo adelante esto y se logró que la universidad tenga una propia red sísmica estaciones que están instaladas en todos los campus a lo largo del país tenemos ya por ahí de 20 estaciones sísmicas que están registrando actividad por todo el país combinada con la información que tiene COPECO de sus estaciones más las redes de los países cercanos Guatemala Salvador Nicaragua que colaboramos pues ya tenemos estamos monitoreando eso eso es algo que nos llenó de alegría y a partir del año pasado ya teníamos una red como tal no solo pequeñas estaciones ya estamos construyendo catálogos sísmicos que los últimos catálogos se quedaron como digo en 2000 por ahí desde entonces no había un registro formal más que lo que El Salvador registraba los eventos cercanos a ellos o Guatemala o Nicaragua pero muchos pequeños que no se estaban contabilizando ahora ya vamos a tener o contar el próximo año se va a generar el primer catálogo generado por el instituto actualizado de los sismos del año y se espera que esto pues vamos a continuarlo haciendo por mientras tengamos estemos nosotros por acá ese tema bueno que más aporte verdad o sea no lo vemos porque no somos un país que hicimos pero de repente tembló en Comayagua la gente aquí en los edificios altos que están construyendo en Teucigalpa empezaron a sentirlos y ahí si se acuerdan de ese tema verdad y ahí si busquemos a los sismólogos y si hay que darles apoyo verdad que investiguen después que otra vez todo está calmado ya para qué se olvida un poco recuerdo que en este tema de la colocación de estas estaciones en algunos municipios de Comayagua colocaron toda una red no si si eso fue el año pasado que hubo un enjambre sísmico teníamos ya una estación en el centro de Comayagua en el centro universitario y empezó en la zona del municipio de Lajas y ahí fuimos con Senados a instalar estaciones para el monitoreo local y se logró hacer un registro de creo que 500 eventos de magnitudes pequeñas que estamos trabajando en una publicación sobre eso porque son cosas que no son zonas que se consideren de actividad sísmica sino que que sucedió verdad que está ahí hay riesgo de que eso se reactive entonces eso estamos precisamente ahora y esperamos en el Congreso Centroamericano de Geología que se va a desarrollar el próximo mes en Guatemala e ir a presentar los resultados de estas investigaciones incluso ustedes son motivo de consultas entiendo yo que incluso el mismo Senados mantiene esa comunicación con ustedes para conocer que están registrando los receptores que ustedes tienen de estos movimientos que se dan si si es correcto ellos pues algún equipo decían nosotros les hemos colaborado porque nos interesa también que ellos estén registrando datos pero desafortunadamente no tienen los especialistas y ahí es donde se ve pues el apoyo de la universidad estamos todos los especialistas en este tema colaboramos con ellos en la interpretación de los resultados no solamente pues ocurrió un terremoto y ya verá sino que significa eso está asociado a alguna falla que se considere activa hay riesgo de que siga la actividad sísmica en esa zona se debería de considerar en algún tipo de alerta todo ese trabajo se hace en conjunto y son cosas que fuera de verdad de la actividad rutinaria de académica ¿en qué más han estado trabajando como instituto hondureño de ciencia bien ese es el tema como en lo que estoy yo era mi orientación como lo más importante o lo más grande pero tenemos siempre asociado hacia la parte de amenazas de origen natural pues trabajamos mucho el tema de deslizamientos hablábamos de este deslizamiento que estuvimos grabando un programa hace dos años cooperando con Yaica y la alcaldía estamos trabajando con ellos todavía la cooperación japonesa tiene otros sitios de interés en la capital que estamos trabajando con ellos en estudios geofísicos y geológicos para poder caracterizar este tipo de movimiento en las otras líneas de investigación del instituto como la parte de meteorología también se cuenta con una red de estaciones meteorológicas instaladas en estos en todos los campos de la universidad y se está trabajando también en ese tema de hacer tal vez no pronósticos porque eso le compete a Senados pero en la parte científica nuestra esa información que hay muchas veces huecos en los modelos al tener más datos vamos a poder mejorar y tener más precisión cuando viene una tormenta entra al país cuánto se espera que llueva esa información está y en esa línea también igual que con la parte de sismo hay esa colaboración con Senados de COPECO que cuando ocurre algún evento o está próximo que haya amenazas de algún huracán siempre los especialistas de meteorología nuestros colaboran con ello al final ese impacto de la universidad que va es investigación pero también investigación aplicada directa y en este tema incluso ya hay egresados siempre de nuestra universidad especializados en esos temas si, si, si ya este año se dio la primera promoción de egresados que justamente coincidió las graduaciones de la universidad con el día meteorológico mundial entonces fue una cosa que muy bonita para ellos los primeros meteorólogos que ya están técnicos en meteorología que obviamente ya están todos ubicados en trabajo porque necesitamos más personal de ese tipo y ahí está parte de la misma confianza que tienen en la universidad que estos mismos rankings y ubicarnos pues nos dan ese espaldarazo de que no solo nos la creemos sino que en verdad bien posicionados que un egresado de aquí pues no tienen dudas en que va a ser un buen apoyo en cualquier lugar donde se vaya a elaborar ¿cómo nace en usted ese gusanito de la investigación? porque o sea yo creo que es incluso como un apostolado como algo que no a todo el mundo le gusta el tema de la investigación ¿cómo nace y se va desarrollando usted este tema? creo que influyó mucho el tema de los profesores que tuve ¿verdad? en la carrera de física usualmente la visión de físico es más parte teórica o la visión de una persona solo clases o temas muy teóricos ¿verdad? resolver ecuaciones pero tuve la fortuna de llevar clases con profesores muchos de este grupo que mencionaba que se fueron a formar a Noruega a Suecia en el área geofísica que yo digo salir y ya de ese posgrado que tuvieron les abre el panorama verá otra visión y para los estudiantes que tuvimos esa suerte también ¿verdad? nos permitió ver que habían cosas más allá de simplemente salón de clase esa idea de hacer investigación o conocer ¿verdad? el tema de terremotos conocer cosas de las ciencias de la tierra como tal de ahí comenzó después los cursos ya meramente de orientación de investigación que se llevan al final para hacer la tesis pues también verá tener el apoyo de uno de estos profesores el profesor Carlos Tenorio que fue mi tutor de tesis formado en Noruega esa visión de investigación influyó mucho entonces creo que ya uno ya queda con esa línea y ya pues ya se da de manera natural ¿eso fue hace cuánto? ya me quiere hacer pensar viejo vamos a sacar cuenta no entre el 2002 2004 ya hace más de 20 años ya hace más de 20 años o sea ya hay un camino recorrido y hay una experiencia grande en el tema de investigación sí, sí y precisamente cuando estaba ni siquiera egresado hubo la oportunidad de un proyecto que estaba desarrollando el profesor Carlos Tenorio con la universidad de Estados Unidos que era un proyecto a nivel regional en Centroamérica que estaban investigando el tema de la tectónica de placa Guatemala Salvador Honduras él era parte de ese proyecto y tenía oportunidad de involucrar estudiantes y iba bien que participara yo siendo simple estudiante de licenciatura y de ahí se abrió el espacio si eso permitió ir a estudiar posgrado en Estados Unidos en su universidad de Wisconsin con de las personas que son referentes en ese tema de tectónica de placas a nivel mundial entonces ven que a veces uno no se da cuenta de que qué cosa es lo que le puede permitir o abrir las puertas simplemente estar abierto a una colaboración de un proyecto ayudar extra porque ni siquiera eran puntos de alguna clase sino estaba el proyecto el profesor dio la oportunidad y a partir de eso pues se abrió las puertas de un posgrado y un mundo de investigación en estos temas este reconocimiento que se le brindó recientemente por qué trabajo fue este o es por ese recorrido no, no estas son las publicaciones que se dan cada año según las publicaciones que se hacen en estas revistas de Scopus la de este año fueron grupos de estudiantes de la maestría en recursos hídricos decía que colaboramos nosotros que están haciendo investigaciones ya estos estudiantes ya defendieron hace un par de semanas su tesis que eran proyectos de investigación en la zona del distrito central el río chiquito y la cuenca hacia la zona del epaterique que estaban investigando entonces nosotros asesoramos en esos temas ellos desarrollaron técnicas de geofísica y en esa parte fue donde los colaboramos y pues en esas publicaciones son las que se realizaron el año pasado y salieron en Scopus y es ahí donde yo rechazo aquellos mensajes negativos que uno encuentra en redes sociales de gente opinando que la universidad debería de estar mejor que no se ha mejorado que o sea hacer eso es minimizar un trabajo tan importante como es la investigación científica mire la investigación científica es la que ha llevado a hacer los grandes descubrimientos que hoy tenemos en el mundo la cura de enfermedades el poder llevar al hombre a la luna poder crear una estación espacial internacional han sido trabajos de investigación enormes que se han desarrollado en la universidad se han hecho trabajos bien importantes y vemos a mucha gente que lo primero que hacen es tratar de desprestigiar esos trabajos recuerdo el año pasado ya para finalizar el periodo el año mejor dicho jóvenes de la carrera de ingeniería mecánica desarrollaron un go-kart o sea es cierto no es algo nuevo pero si es algo novedoso porque ellos pusieron todo su dinero pusieron todo su tiempo pusieron todo su empeño la facultad les ayudó mucho en temas económicos en temas de espacio porque también se necesita un espacio donde trabajar y leíamos cientos de mensajes en las redes sociales de manera negativa a estos trabajos y no entienden todo el esfuerzo que hay atrás de cada uno de ellos aunque no sea algo doctor que sea nuevo o sea sino el trabajo realizado en el mismo si creo que se hace daño haciendo eso porque a veces la investigación no se tiene que limitar a que es resolver un problema grandísimo que necesita muchos recursos son cosas pequeñas y se debe comenzar por ahí más bien si esta gente está haciendo un primer prototipo de algo sencillo y que lo pueden escalar después un prototipo de un nuevo vehículo que trabaja con energía renovable no sé pero ese es que trabaje con agua o energía solar entonces debemos de apoyar todo eso si hay poco presupuesto obviamente los primeros proyectos van a ser novedosos pero tal vez no a esas escalas si lo comparamos con universidades de top verdad el top 10 entonces debemos evitar ese tipo de comparaciones todo lo que se desarrolla ese apoyo porque va ese primer paso después va escalando va escalando realmente en esas líneas nosotros tuvimos en el instituto un proyecto con Goal que es una cooperación irlandesa la idea de desarrollar estaciones meteorológicas de bajo presupuesto una limitante de no tener equipo es que son miles de dólares igual que las partes sísmicas son 10 mil 20 mil dólares se trabaja con lo que se puede pero entonces por qué no desarrollarlo nosotros ahora que la electrónica ha abaratado costos programación entonces contamos estudiantes de ingeniería y hay prototipos está ahora en proceso de la patente de una propia estación meteorológica que desarrollada en la universidad con una idea de estudiantes de ingeniería tercer año cuarto año curiosos que en su tiempo libre venían y trabajaban y ya tenemos esa patente y estamos ya se van a instalar unas aquí en distrito central y vamos a seguir desarrollando y está pues disponible para para que cualquier otra lo bueno comercializarlo inclusive si entonces es reconocer el trabajo que ustedes como investigadores han realizado yo también considero que como medio de comunicación de una universidad nosotros también tenemos que involucrarnos en el tema de investigación no solamente en la difusión sino también en los procesos cada proceso documentar cada proceso porque eso también es muy importante si definitivamente y cuente con nosotros verdad para todos estos espacios podemos servir de piloto verdad y estar pues llevarlo después a todo que es muy importante esa divulgación que a veces uno no o uno da por sentado desde la parte como científico de que todo el mundo sabe tal cosa pero a veces no verdad de cosas pequeñas que vale la pena divulgarlo entonces a todos los niveles fuera nivel universitario fuera de la universidad es necesario hacer la divulgación para que si se crean cuando sigamos subiendo en esos rankings y también cuenten con estos espacios sobre todo estos espacios que me toca dirigir a mí cuenten con ellos para esos trabajos porque necesitamos proyectar a la universidad y dar a conocer que en verdad se están haciendo grandes esfuerzos porque hay un esfuerzo tanto económico como de quienes lo realizan como grandes proyectos que también se están desarrollando desde nuestra universidad bien bueno vamos a estar entonces en comunicación le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta ocasión y como le digo siempre estamos a la orden aquí a través de estos espacios gracias a ustedes por la oportunidad siempre era un placer y llegar a más para más gente de audiencia universitaria fuera de la universidad y que sepan que en el instituto de ciencias de la tierra estamos abiertos para cualquier consulta que tengan de estos temas pueden realizarse redes sociales ahora venir presencial a la universidad sin ningún problema así es bueno agradeciéndole aquí al ingeniero Manuel Rodríguez por haber acompañado habernos acompañado en este espacio definitivamente es muy importante para nosotros conocer lo que se realiza en nuestra universidad y por qué estos trabajos nos llevan a aparecer a que nuestra universidad aparezca en ranking tan importante y tan de trascendencia mundial como lo es el ranking que es y que estamos también a la espera de los nuevos rankings que estarán dando sus porcentajes o sus nominados las instituciones que aparecen en lo que va o lo que falta de este año agradezco a todos ustedes por estar siempre pendientes de UTV por estar siempre pendientes de estos espacios les invitamos a que siempre nos acompañen a partir de las 3 de la tarde en directo a través de UTV el canal universitario de la cultura soy Franz Llubera nos vemos en la próxima y 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